Regresamos directo tocándose la babosada No hombre, porque todos los hombres tienen la maña Dago tiene la maña A volte a ver ya Como que lavando están No hombre, anda que hagan maña de algunos hombres Yo no le hago así Toda la gente somos así viejo Nosotros somos más sinvergüenza Las mujeres también pero ya como son La mujer y yo me han fijado Que van al servicio y Se la rascan también Nosotros somos más sinvergüenza Nosotros por una Atención si le hacemos Nosotros más sinvergüenza Ellos están atragados Y se pica un huevo ahí Dijo el blanco o blanco Si miramos a una mujer, señorita le digo Nosotros somos viejas Vos permitieras que te ayudara el hielo a rascarte y te picaras Para que no Y vos le ayudaras a él Y vos le ayudaras a él Y que el hielo fuera cuto Las dos manos Me pica allá donde te platiqué Rascame, lo rascaras Si no me rascas me muero Le rascaras o no le rascaras No me acuerdo No me acuerdo Si te rascaras va a hacer que te morís No hombre, fíjate que uno cuando va a comer así De salida y todo Si es la magia que uno va buscando la bolsita Y venga para acá Si o no, veamos todo lo que ha pasado No pero mira Yo por lo menos no es porque Digamos que comenzamos o algo así No porque uno cuando se para así anda pantalón Como que le incomoda un poquito Y uno se lo jala por allá No por el tipo de boxer que le ponen a veces uno Si veo una bicha algo más o menos Puta de algo se le aliquita Ahí va uno buscando El problema de la mujer si lo miren en el rocillo Depende de lo que te pongas en el interior Se anda socada Porque como hay unas cositas que son muy delgaditas Ya se anda hielo Tiene cosquillas Y tiene cosquillas Y tiene cosquillas Y tiene cosquillas Rocillo Ni en películas lo ha visto Ni en películas lo ha visto Y en el video de los cuernos que estaban el otro día En otras mujeres ha visto cuesta los hilos la Rocillo ¡Eco hecho pipa! ¡Eco hecho pipa! Yo al juez alumbre Pues si va porque a uno se le pueden meter A mi se me hace que la Rocillo ya hizo travesura con vieja ¿Entonces por ahora caminan así algo feo? Hay bandes De locas Si vos vas a entrar en medio del público Lo que se yo ¿Cómo vas a estar vos ahí? Todo en esta vida se puede Una manga al boxeo Por aquí andaba yo me bajaba Que paciencia Arreglarme Y no es mío Mi cuerpo es mío Pues si Y que me va a decir la gente Miren no hagas eso Es que me da Rocillo Todo el mundo ya sabe Que un hombre trae testículos Penes Y nalgas ¿Quieres decir que vos? Estamos grabando Cuidado Dale Dale Al final no te explicaron nada la picazón Si claro La picazón da porque uno se queda mal parado Así como que le incomoda Entonces uno le hace así para afuera Para que quede en el aire libre No voy a estar ahorita así No mira mira escurrilo Escurrilo que caja el agua tiene Pate O sea echadolo sacando raccomina No 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 vamos a pasar ahorita Ahorita pasa el Beto con la nena Ah 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 Ahí déjela Ahí déjela Ahí déjela Ahí déjela al agua No no la verdad esta herida Le voy a botar raccomina por amor de Dios Ya estuvo hombre Ay 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 Abrite pues Es que vos me la vas a ver Yo me la voy a echar Sin ver Hielo Me la vas a hacer ojo Dale pues Yo estaba para llevar tus miserias No Es que el hielo no va a ver El hielo no va a ver A mi me da pena Es que apuraste pero echártela ahí rápido Solo porque tenías el pente Para echarla Es que Tiene giote Beto tiene giote A la una A las dos Y a las tres Esperate esperate No el hielo no se baja Es que a mi me da pena Quién es ese? No se pende Uno Dos Tres Ay 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 No me estuvo 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 El tiempo recumin Lo llevaba Ay 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 No Nena la parte de 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 la que no lo puedo agarrar con todos Espérate que me andan cayendo No, vos estés me cayendo, te echamos otra No, no, si vos pediste me cayeron Ay, ya me alijamos Que lo ves, bicho Espérate Que lo ves, bicho Espérate Ay, ay, ay Uy, ay, ay Uy, ay, ay, ay Uy, ay, ay Uy, ay, ay Uy, se te jodió el palatero Estaba caído como el liso tal Mira, mira, mira Mira que se que... Ay Estaba de aquí, ¿de dónde va? Es que si vende fello Ay, 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 ay Me topó en la sangradera, dijo que... Ay Pegado Ay 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 Un minuto Un minuto Ay Ay Yo lo dudo que va a enterarse Yo te voy ¿Y eso te roné? No, bicho No, bicho Es caído dijo Yo para un círculo arruinado Para todo Ay Oye, Kenny ¿Y vos qué haces por la Kenny? ¿Para todos? ¿Para todos esos arruinados? Espera, apermazemos, apermazemos No, no, no No, no nos acomodes, apermazemos No, apermazájelo, apermazájelo A todos No, a todos los han apermazado, no A todos los han tocado rocovin Oye Beto Mira, mira, tocame por debajo No, Beto atrás Cábanse los tienes adelante No, 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 no... Aaaaaaaaaaaaaaa Y me regalé conmigo los agarré y agarré En la risa Cábanse algún chiste que le están contando Un minuto y medio falta Quédense quietos, hombre a mí está haciendo daño en los basimón, pero en el basimón no es que quiero darte no, es que yo sí lo tengo bien pegado 48, 47, 72 ay, 28 ay, 75, 24 no creo que si no le pertenecemos si no aguantamos, no pertenecemos vete a huevo, vete a huevo lo hubiéramos puesto de 5 minutos y el que no aguantaba para afuera y lo deja revisar ay, me despega ven, ahorita me lo voy a buscar no, tu periquito ahí uno ya, jajaja taram, taram jajajaja eso sirve si este es feo no, estoy ojo no es feo lo que pasa es que a vos para abajo y a vos para abajo y no después me los agarré y no lo puse así me chile, nada, a mi hijo mira el púxel, como despegado no te voy a bloquear bueno pues entonces ahorita va a racumín con el hielo hielo? 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 ha de ser morir congelado hielo venid pues sete un lado hielo allá hasta las 10 y medio se le miró la carita se agachó así te lo agarras de decir la cámara espere, espere, espere no te gusta así ponete como en el perfil todos los vale madre te recomiendo parate y ponete como en el perfil si, estoy guapo esta curioso dale pues 5, 4, 3, 2 voy a ver el boxer que otro le voy a echar agua ya te va a caer dale pues jajaja 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 no se te cayó hielo otra chile otra que le cayó todo jajaja jajaja Acomodámenos No bele, esta cantando racumín Viene para acá Me da racumín Parate recto Parate recto Parate recto Ahí va mi pere, es mi promesa Ahí están Acomodámenos a racumín Bien, a racumín también le echamos No, no, no No, no No, no De aquí atrás De aquí atrás, cuidado Dale para arriba Grita para hielo Hielo grita Tengo río Recomina aquí en la parte de hielo Recomina ahí todas las cubetas Cuanto vale tiempo Deje de duerme a uno la bolada Deje de duerme a uno la bolada Se le duerme la puputa Ahorita te toca No, no Mira todos estos hielos como no voy a tener Abajo no tienes hielo, hielo otra Ahí está 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 Ahorita te tiras un pedo así Mira porque está congelado Ahorita Ha pasado cuando la gente tiene brillo Y yo digo Ahorita te meto un pedo Un dos roditas así Un dos roditas Ahorita viene a ponerse la cascada Ahorita Quede como un pinche árbolito de navidad Porque las bolas no más me caron de adorno Dijo Ese cubo de hielo está bien aguado Que me he tocado aquí un huevo 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 Que de los lores Espera, espera, espera Ni que la chinga Me quedo trabada una por allá Me quedo trabada una por allá Me quedo trabada una por allá Hasta el medio no la trabada Ay que huevito mafe Se le perdió Me quedo trabada una por allá No la voy a quebrar Ay que huevito mafe Recomen! Recomen! Bañala! Bañala! Hay que meter todas las cosas en una carrilla para poner la cocina que hierva Ahora vamos a calentarlos en la... Hagamos una gran fogata y los pagamos allá arriba Y después vamos a hacer huevos duros Pero ya está dormido el volado Es que no es que pasa un minuto y todo duerme Hay que hacer hueviento No, pero yo si ya me moría ¡Que si ya! Grita como que estaba hielo ¡Ahhh! Hacelo hielo Bueno pues hemos llegado a la finalización de este... De este volado Así que no sé si tiene algunas palabras que decir antes de despedirlos Nadie Cada vez que nosotros hacemos algo Lo hacemos por diversión No sabemos que... Engarrotado va a acabar la rueda Lo que acabamos de pasar para muchos parece sencillo Pero si lo intentan Que lo intenten guardar unos 3 minutos Y vamos a ver... Hay gente que aguanta más Como también... Nosotros no tenemos que tomar a bajarlo al lado Ajá Hay gente bien feo Hay gente que duerme la paloma Hay gente que duerme la paloma ¿Pas qué? Vamos a dar paja Pero la verdad es que... Tapamos bien Yo bueno yo dormida la tengo desde que tenía 9 años Creo que... Lo importante es que se diviertan ahí los auditores Eso me llega Rosillo Tus palabras son sabias Así que saludos para todos, bendiciones, Dios los bendiga Y yo creo de que hoy va a llover porque ya están cayendo pringuitas Ojalá porque así se quitaba No, y como ven por el lado de allá ve Vamos a ver... Aquí está el corte de las nubes negras ve Y solo abajo nomás está... Lo comen En la frente, maje O allá abajo Esperate, no te voy a... Bueno, un saludo y bendiciones para todos ¡Vamos!